4 pasajeros de SpaceX regresan a la Tierra luego de 3 días en el espacio. La cápsula Dragon resistió el vertiginoso regreso gracias a su escudo térmico y luego fue frenada por 4 enormes paracaídas. 4 turistas espaciales de SpaceX amerizaron en el Atlántico frente a la costa de Florida, el sábado 18 de septiembre en la noche luego de 3 días en el espacio, culminando con éxito la primera misión orbital de la historia sin un astronauta profesional a bordo. La cápsula Dragon resistió el acelerado descenso gracias a su escudo térmico y luego fue frenada por 4 enormes paracaídas. El amerizaje se produjo según lo previsto, poco después de las 23 horas GMT según un video difundido por la compañía de Elon Musk. Ha sido un viaje extraordinario para nosotros, y no ha hecho más que empezar, dijo el comandante a bordo, en este caso el novato multimillonario Jared Isaacman, poco después de tocar agua. Un barco de SpaceX recuperó inmediatamente la cápsula, antes de que se abriera su escotilla y los turistas espaciales, sonriendo ampliamente y agitando los brazos en el aire, salieran uno a uno. A continuación fueron trasladados al Centro Espacial Kennedy, desde donde comenzó su misión el miércoles. El objetivo expuesto de la misión, bautizada como Inspiration 4, era marcar un punto de infección en la democratización del espacio, demostrando que el cosmos también es accesible para tripulaciones que no han sido seleccionadas a dedo y entrenadas durante años. Los cuatro novatos pasaron tres días orbitando la Tierra, más lejos que la Estación Espacial Internacional, 590 kilómetros sobre la superficie terrestre. ¡Gracias!